Los delincuentes arrastraron a un joven con habilidades especiales y todo para robarle su tablet. Vean ustedes como el muchacho quedó en el suelo y tuvo que levantarse ya sin sus pertenencias. La madre de este muchacho contaba que su hijo estaba en el frontis de su vivienda cuando fue interceptado por un delincuente que le arrebató su equipo tecnológico. El chico no obstante se resistió y ahí es donde se produjo el forcejeo que terminó con él tirado en el suelo. Los delincuentes lograron escapar llevándose el dispositivo y además ocasionándole daños al chico que terminó con algunos golpes productos de la caída. Además de la impresión que debe haberse llevado también por el robo.